Bienvenidos a Plano Cinema, en este video te voy a recomendar películas y series que ver en Netflix. Esta plataforma de streaming tiene mucho pero mucho contenido y la verdad en ocasiones es abrumadora la cantidad. Te voy a recomendar varias películas, varias series que si o si tienes que ver si tienes la plataforma de streaming. Bueno pasemos de lleno con las recomendaciones empezando con las 5 series que tienes que ver. Voy a comenzar con una que no es como tal original de Netflix pero solo está en esta plataforma de streaming y es increíble. Obviamente estoy hablando de Breaking Bad. Walter White es un inseguro maestro de química que da clases en preparatoria. Toda su vida ha actuado conforme a lo que los demás esperan de él. Es un tranquilo y conservador padre de familia que vive con su esposa e hijos en Nuevo México. El día que los diagnostican con una enfermedad incurable, su mundo se empieza a desmoronar. Buscando asegurar el futuro económico de su familia, Walter comienza a fabricar metanfetaminas en el sótano de su propia casa. El producto que crea es el de más alta calidad y empieza a ser muy demandado por los narcotraficantes que ven en él una gran oportunidad de negocio. Poco a poco Walter se irá involucrando en diversos grupos delictivos y transformándose en alguien que ni siquiera él reconoce. Es una serie legendaria en la historia de la televisión y si o si la tienes que ver. Pasemos a la siguiente recomendación que tengo para ti y es The Crown, La Corona. Tan solo cuatro años después de hacer su primera aparición pública como la heredera legal de la corona británica, Isabel II contrajo matrimonio en 1947 con el príncipe Felipe de Grecia en apenas dos ocasiones previas. La chica se había enamorado del elegante y carismático príncipe. Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de problemáticas, como tampoco su eventual llegada al trono, donde fue testigo de la transformación del imperio en una mancomunidad británica de naciones, sin dejar de ser una de las monarcas más queridas y amadas del mundo. La historia de la reina Isabel es mostrada a través de varios episodios, desde su matrimonio hasta el tiempo presente, enfrentando diversos problemas y la responsabilidad de dirigir a la monarquía británica cuando contaba con tan solo 25 años. Es momento de pasar a la serie original de Netflix que puso en el mapa a esta plataforma de streaming, aunque por razones externas a la producción, la última temporada terminó ahí tambaleando. Y pues bueno, estoy hablando de House of Cards. Frank Underwood es un poderoso y manipulador congresista de Carolina del Sur y un hombre muy influyente dentro de la política americana. Pero cuando la promesa de ser ascendido a secretario de Estado es denegada por el recién electo presidente de los Estados Unidos, misma presidencia que Frank ayudó a ganar, este emprenderá un viaje de venganza contra aquellos que lo han traicionado. Incluyendo al hombre más poderoso del mundo, provocando escándalos y problemas en el camino, tanto en el país como en otros. Frank no estará solo en esta travesía. A su lado siempre estará su igual manipuladora esposa Claire. Juntos irán escalando posiciones dentro del corrupto gobierno americano, llevando la carrera de Frank a niveles insospechables, mientras que Claire reclama su lugar para gobernar al lado de su esposo. Ok, creo que ya pasamos por mucho drama, vamos a un poco de comedia, y qué mejor que comedia mexicana, de las que a mí me gustan. Estoy hablando de Club de Cuervos. La serie se centra en el equipo de fútbol Cuervos FC, perteneciente a la ciudad de Nuevo Toledo, México. Esta ciudad es ficticia. El club deportivo enfrenta una crisis de identidad, después de la muerte de su propietario, el multimillonario señor Salvador Iglesias. Debido a las actitudes culturales del macho dominante, su hijo Chava se elige rápidamente para asumir el rol de presidente, a pesar de que se considere que su hermana, Isabel, está más educada y capacitada para dirigir al equipo. Isabel está resentida con Chava y su posición como líder, y se promete hacer todo lo posible para tomar su lugar como presidente. Chava, cuya visión es transformar a su equipo en el Real Madrid de América Latina, pronto demuestra ser un mal dirigente, al tomar decisiones y, a menudo, enfurecer a los subordinados, especialmente al vicepresidente del equipo, Félix Domingo y al entrenador Goyo. Pasemos a otra de las grandes series originales de Netflix, que es Dark. Los secretos de cuatro diferentes familias empiezan a revelarse cuando niños en la ciudad alemana de Winden comienzan a desaparecer. Sus vidas se desmoronan a medida que hacen evidentes los lazos entre los niños desaparecidos, las historias de la ciudad y tres generaciones de familias que han pasado toda su vida en Winden. Los personajes principales incluyen a Jonas, un adolescente que lucha con sobrellevar el suicidio de su padre, el oficial de policía Ulrich, cuyo hermano desapareció 33 años antes, y la jefa de policía Charlotte Doppler. En Dark, la historia pronto se extenderá para incluir historias a través de un viaje en el tiempo cuando ciertos personajes de estas familias lamentablemente tomen conciencia de la existencia de un portal que se encuentra en la planta de energía nuclear local, que está bajo la administración de la familia Tietman. Pasemos a una película original latinoamericana dirigida por un gran director mexicano. Estoy hablando de El Último Vagón. El Último Vagón es una película basada en la novela del mismo nombre de Ángeles Doñate, que cuenta con las actuaciones de Adriana Barraza y Memo Villegas bajo la dirección de Ernesto Contreras. Este sigue la historia del pequeño Ical y su familia, quienes viven en un ferrocarril que viajan por todo el país, puesto más su padre trabaja en la reparación y construcción de las vías del tren. Pero en esta última parada, Ical conoce a Chico, un chico rebelde al que termina admirando. A Valeria, una niña muy inteligente, cree que siente amor por primera vez. A Tuerto, un niño que forma parte de la comunidad ferroviaria. Y a Quetzal, un perro sin raza, que adopta a Kai como su nuevo dueño. Juntos lograrán que Ical por primera vez sienta que pertenece en un lugar. Sin embargo, Hugo Valenzuela, un inspector de la Secretaría de Educación, representa una nueva amenaza ya que tiene a la vista para encerrarlo a una escuela para siempre. Es momento de pasar a una de las películas más galardonadas del año pasado, es obviamente Pinocho de Guillermo del Toro con un stop motion increíble. El carpintero Gepetto vive completamente solo y aislado en la Italia de la década de 1930, mientras el fascismo va creciendo a su alrededor. Cansado de esta situación, decide cambiarlo él mismo y crear a un hijo de madera que llamará Pinocho. Una noche gracias a un poco de magia, el muñeco de madera cobra vida y cumple todos los sueños de Gepetto de tener un hijo de nuevo. Sin embargo, Pinocho no es como el carpintero espera. En vez de ser obediente y tranquilo, el niño adora la diversión y las travesuras. Pinocho está harto de no ser el que su padre desea, así que se marcha a vivir aventuras, pero pronto se dará cuenta que ha ido demasiado lejos. Pasemos a una película que también fue muy galardonada en su momento, Historia de un matrimonio. Nicole es una actriz que dejó una prometedora carrera de cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie, un director de teatro en pleno auge del que ahora se está divorciando. Con una química aplazante y un hijo en común, la historia de amor de esta pareja se romperá por completo, llegando a tener incluso que recurrir a abogados y tribunales para zanjar una vida en común llena de heridas abiertas. La siguiente película que te quiero recomendar es especial para esas personas fanáticas de las películas de guerra y bélicas. Se llama Sin Novedad en el Frente. Sin Novedad en el Frente es una cinta de drama y guerra dirigida por Edward Berger, que sigue la historia de un adolescente llamado Paul, quien, con sus mejores amigos Albert y Müller, deciden enlistarse voluntariamente al ejército alemán, inspirados y motivados por el patriotismo desmedido para enfrentar la Primera Guerra Mundial. En los primeros días, los amigos parecen disfrutar su estadía en el campamento, creyendo que no les falta nada. Tienen buena comida y les dan tabaco y pueden leer el periódico, pero pronto toda la situación cambia y deben enfrentarse con los horrores de la guerra. Los amigos y compañeros caídos y la manera en la que sus ideas preconcebidas del enemigo y del conflicto se desmoronan, entrando en una brutal realidad que se basa en satisfacer los deseos de los altos mandos, sin importar si ellos se convierten en un número más de la estadística de caídos. La última película que te quiero mencionar la vi una y otra vez porque es increíble y está protagonizada por el gran Andrew Garfield. Estoy hablando de Tic Tic Boom. Basada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson, John sigue a un aspirante a compositor de obras teatrales que trabaja de camarero en Nueva York mientras escribe Supervia, que espera que sea el próximo gran musical americano y que finalmente le dé la gran oportunidad. Joel también se ve presionado por su novia Susan, cansada de poner las aspiraciones profesionales de John por delante de su propia vida. Mientras tanto, su mejor amigo y compañero de piso, Michael, ha renunciado a sus aspiraciones de trabajo para convertirse en un publicista en la Madison Avenue que está a punto de mudarse. A medida que se acerca su cumpleaños número 30, John se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño realmente merece la pena. Bueno, pues ya conoces 10 fantásticas películas y series que debes de ver si tienes Netflix. No olvides comentarme en la parte de abajo una recomendación en películas y una de series para que tanto cuando tú como yo queramos ver una nueva recomendación, siempre en los comentarios de este video haya algo nuevo que ver. Muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y hacer todo lo que te pedimos los creadores de contenido. No olvides también seguirnos en redes sociales, a mí me encuentras como erikiroga-s en todos lados y al medio nos encuentras como arrobaplano-cinema. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen. ¡Gracias!